Un niño de siete años, Antonio Peña, Arian Antonio Peña de siete años, se ahogó ayer. Ahí estamos viendo el niño, su papá tenía dos meses, nos dicen que se había mudado ahí a la comunidad, la embuscada del sector de Cienfuegos, de una comunidad que queda a orilla del canal Ulises Francisco Espaillat. Sí, eso es así. Vamos a ver ahora imágenes del canal, porque todavía, bueno, había una prohibición, pero aún en las Semanas Santas normales está prohibido bañarse en ese canal Ulises Francisco Espaillat. ¿Por la contaminación? No, pero no solo por la contaminación, sino por la profundidad del canal. Es profundo, sí. Por ahí hay unos muchachos ahí que se bañan todos los días y esto obviamente representa un peligro, pero además la situación con un centro educativo que lo levantaron a orilla del canal. A orilla del canal, sí. Y dice, dice Pablo Ureña que hasta cuándo. La vida no le dan tanta importancia a los pobres como la protección para los niños y todo eso. La vida no le dan tanta importancia a los pobres como la protección para los niños y todo eso.